¿Qué es la fiesta para ti? ¿Crees que sea necesario para la vida? No, hombre, una pregunta extremadamente fundamental, es vital. De eso vivimos, de eso nos dedicamos, de eso subsistimos, por eso nos pagan, por eso cobramos y de eso comemos. No solo eso, sino que además están invitados todos ustedes a este hermoso espectáculo. La fiesta es fundamental para la vida, me da gusto verlos, salir de la jaula, una vez más después de dos años de encierro, estamos vivos. La fiesta es fundamental para la vida, me da gusto verlos, me da gusto verlos, me da gusto verlos, me da gusto verlos. Pero me ha dado mucho y le he regresado más aún, como se han podido todos ustedes dar cuenta esta noche. Silberio siempre da lo peor de sí mismo y siempre les desea lo peor. Una cagada universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!